Bueno, hola, yo soy Liliana Tarigo de la Asociación Express Arte de San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, Uruguay. Esta comunidad que tiene el museo abierto ha participado en el día de hoy de esta experiencia inédita para nosotros. Nunca habíamos estado en este lugar desde la máquina de arte participando como hacedores de la cultura de alguna manera. Y nos pareció una experiencia increíble ver que estábamos colectados con el resto del mundo desde acá, desde nuestro lugar y que todos iban observando un poco cómo era el museo. A su vez nosotros íbamos teniendo noticias de lo que estaban haciendo en otros lados, no interactuando directamente, pero sí recibiendo toda la información. Y nosotros pudiendo mostrar, aunque sea un poquito, porque los tiempos por supuesto son acotados, pero nos pareció una experiencia muy interesante, muy enriquecedora. Vemos que podemos, por estos medios fabulosos que hay acá, de comunicación, llegar a todo el mundo, porque prácticamente que se llevó a todo el mundo, redes latinoamericanas, como nos decía Delma y como vimos. Así que la verdad que siempre cuenten con nosotros para apoyar este tipo de eventos, de formación. Yo creo que es una parte de formación también para las personas podernos interactuar de esta manera, sacarnos un poco el cuco de estar acá y no llegar a otros lados, que no es así. Y así como recibimos nosotros también a los demás y vimos acá todos juntos la conferencia que se dio desde Chile, está muy buena todo lo que pudimos observar. Así que para nosotros es re positivo. Unas felicitaciones porque salió todo bárbaro, según vimos. Bueno, Delma y Gustavo, que son los que más estuvimos con ellos bastante conviviendo durante el día de ayer y hoy. A ver cómo hacen todo posible, con la mejor voluntad, con la mejor buena cara, ánimo, trabajan 24 horas y no lo parece, porque sale todo en dos minutitos, pero eso sí lo vivimos personalmente. Así que bueno, para nosotros positivo, felicitaciones y bueno, a seguir así.